Chicos, ya se han anunciado las nominaciones número 47, es la entrega anual de los premios Daitan Emmy, las cuales son presentados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión Nadas. Aquí se dan las mejores series animadas, efectos visuales, efectos especiales, todas esas nominaciones a lo que es la televisión. Hay muchas empresas productoras que están aquí, Netflix, Disney, Hulu, Dreamworks, que también está unido, y muchas más participantes. Bueno, entre los nominados son los que más destacan, son dos series de Disney, que son de princesas, y que lideran con siete nominaciones cada una. Una de ellas es Elena de Avalor, y la otra es Enredados, las aventuras de Rapunzel. Bueno, los programas que se presentan con las mayores nominaciones son Disney Junior y Disney Channel, que se presentan con 25 a 19 nominaciones, respectivamente, en las categorías de animación. Netflix se presenta con 22, y Amazon Prime con 14, las cuales, estas dos están liderando los paquetes de transmisión, ya que son las más vistas en este año 2020. Y también en este año, se presenta el debut de Streaming Able TV, que tiene dos nominaciones de las categorías de animación. Una para el spin-off de Snoopy en el espacio, y la otra que se llama Gosh Brighter. Los premios de la categoría principal de la animación se entregarán en una transmisión especial de dos horas, el viernes 26 de junio, en CBC. Esta es la primera vez que los Emmys diurnos se muestran en televisión en cinco años. Otros ganadores serán anunciados en julio. Si quieres ver la lista o acceder a ella, ve al sitio web de Emmys. ¿Qué serie te encantaría que ganara? Estoy hablando de la mejor serie infantil por ahora, porque hay muchas nominaciones. A mí me encantaría que ganara el príncipe dragón, porque ya con el Emmys en sus manos, es muy probable que traigan una cuarta temporada que está pendiente. Suscríbete al canal para tener más información. Esto es Animación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!